No hay pantalones. ¿No hay pantalones? ¡Coño! No es lo que piensas. ¿De quién son estos pantalones? Son tuyos, queridos. ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Sí, tú! ¡Oh, joder, tío! No me lo puedo creer. ¿Cuántos años tienes? ¿70? Hola, Keifed. ¿El hombrecillo del barco? Está aquí. ¿Lo ves? ¡Aquí! ¡Deja que se vaya! ¿Estás loca? Arreglad uno entre vosotros. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, tío! ¡¿Pero qué es el coño?! ¡Hijo de puta!